Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo otro tutorial de bajo de los tres. En esta ocasión es la canción Agalo Usted Mismo. En esta canción el bajo no es muy complicado, para nada. Lo que sí puede ser un poco difícil de percibir en la canción debido a que está tocado por un contrabajo. Por lo tanto, las figuras que les voy a mostrar, puede que no sean las que tocan Titae de manera correcta, pero sí se acomodan y se ensamblan de la mejor manera posible a la canción. Bueno, aquí vamos a partir con la estructura que se toca cuando Álvaro canta las estrojas, que es así. Eso es cuando dicen un día en un vuelo, en esa parte. ¿Ya? ¿Qué nota estoy tocando hoy? Estoy tocando un re en la tercera cuerda. Este es un bajo de cinco, pero de igual manera se puede tocar un bajo de cuatro cuerdas sin ningún problema. Estoy tocando un re, un sol, un fa y luego un do y un cromatismo, por lo tanto pasó por un do sostenido hasta llegar a un re. Por lo tanto queda de la siguiente manera. Esta es el bajo, la línea que se toca en todas las estrojas. Esto es donde canta Álvaro. Y antes de pasar al puente, se hace un cromatismo descendiendo del re hasta el si. Todo esto es la tercera cuerda. Y el cromatismo es este. Es un re, un do sostenido, do, si. Teniendo eso, ahora voy a juntar estas dos partes. Y ahora comienza la segunda parte que vendría siendo el puente. que comienza al hacer el descenso cromático. Este es el puente para conectar con el coro. Cuando dice Entonces, ¿qué notas tenemos aquí? Bueno, el descenso cromático ya lo habíamos conversado. Es un re, un do sostenido, un do y un si. En el momento de llegar al si, voy haciendo esta figura. Siempre ocupando el descenso cromático. Cabe de recalcar que la canción está en cuatro cuartos. No es una sierra indicadora muy difícil para nada. Entonces uno sabe cuándo va a venir, siente, el cuerpo siente cuándo va a venir ese descenso cromático. ¿Qué notas estoy ocupando? Estoy ocupando un si, un fa sostenido. Después un mi y un si y enlazas con el cromatismo. No es al tiro el cromatismo. Son cuantas vueltas será. Cada vez una vuelta, cada una vuelta viene el cromatismo. Es decir, considerar una vuelta esto. Pasar entre estas figuras. Eso es una vuelta. Al terminar aquí, se hace el descenso cromático. Y para terminar el puente, ocupamos un fa sostenido y un do sostenido. Estas notas están aquí. Ahora esto quedaría así. Y ahora viene el... Bueno, estoy tarareando para que se entienda el contexto. Quizás esta es la mejor afinación del mundo, pero es para entender el contexto. Entonces... ¿Qué notas estoy ocupando aquí? Estoy ocupando un si en la cuerda del mi. Pues un fa sostenido. Que esto hace un intervalo de quinta. Después un la con un mi. Pues un G sostenido. Pues un G sostenido. Y la figura queda así. Cada dos vueltas se hace un... esta figura para volver a retomar entonces las notas que estoy haciendo una vez que hago las dos vueltas son un Fa sostenido un Sol sostenido un La y ahora si mezclo todo esto quedaría así y ahora cuando termina el coro el primer coro se hace el La así y vuelve y bueno estas figuras que les he comentado se repiten durante toda la canción el bajo que se tocan las estrofas es este y no olvidar que se agrega el cromatismo para enlazar con el puente el puente es ese es el puente y el puente termina con y al hacer eso enlazamos con el coro bueno la última vuelta me equivoco pero se entiende que estas son las partes que se tocan en la canción hágalo usted mismo bueno chicos espero que les haya gustado este tutorial es una canción divertida para rogar y espero que les haya servido este tutorial para más contenido didáctico denle like al video o algún comentario se agradece mucho y por qué no la suscripción nos vemos